muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a trabajar este chamazeparis obtusa anana este ya hace tiempo que le tengo y la verdad es que nunca le he hecho ningún ningún primer diseño para convertirlo en bonsai y bueno este año pues me he decidido pues tocando un poquito porque le he dejado que crezca bastante la base del tronco tiene ya empieza a tener un buen nevario y la corteza ya empieza a tener algo de carácter y bueno hace como un par de meses y cientos así que le trasplante y la verdad es que se ha respondido muy bien porque está echando las bolitas de semilla y bueno pues vamos a empezar a hacer el primer diseño de este de este chamazeparis lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos muchas ramitas y hay que hacer una selección de ramas hay en otros en el anterior creo que fue el vídeo no hice ninguna selección de ramas pero en este si en este hay que hacer una buena selección de ramas entonces bueno tenemos que ver primero cuál es el frente pero para ver cuál es el frente tenemos que despejar lo que es la parte de abajo entonces vamos a ir empezando a a ir haciendo la selección de ramitas lo primero que tenemos que hacer es aquí se aprecia esta rama es importante vamos importante a lo mejor no nos vale para el diseño pero pero es tiene ya corteza tiene es gruesa y bueno pues todas las ramitas chiquititas que nos salen por aquí que son pues de hace un par de añitos tres añitos que todavía no han hecho la corteza pues esas las podemos ir quitando sin problemas porque las ramas más gruesas que tenemos que hacer cuando empezamos un diseño es en la parte de abajo luego según vamos subiendo pues lógicamente las ramitas tienen que ir cada vez más finitas si no no es creíble el bonsai el bonsai tienes que creer lo que estás viendo y una de las de las características que tienes que ver en un bonsai es que cuando tú lo veas es como si estuvieran de una naturaleza no tiene sentido que esta rama de aquí de abajo sea fina no tenga carácter no tenga corteza y sin embargo ves aquí una rama que sí súper importante o sea si tienes aquí corteza y dices no es creíble el árbol o sea está al revés entonces por eso os digo vamos a hacer el el primer la selección de ramitas y y bueno pues yo lo que os digo vamos quitando lo que son las las chiquititas está aquí también la podemos ir quitando bueno hemos puesto la cámara más cerca para que veáis lo que estamos haciendo vale aquí tenemos una finita esta no nos vale la quitamos esta que tenemos aquí la vamos a quitar directamente no sé si lo apreciáis que hay una aquí metida a ver ahí esa de ahí está aquí no nos vale para el diseño entonces está afuera ya ahí nos va a dejar ver si veis mejor la la ramificación que tenemos ahí abajo vale aquí es lo que os decía que tenemos otra baja pero es muy chiquitita no nos vale fuera y vamos hacia arriba esta la vamos a dejar esta de aquí abajo muy chiquitita está afuera seguimos para este lado bajamos aquí la ramificación esta creo que no nos va a valer para nada ahora según vayamos viéndolo vamos a ir a ir viéndolo vamos a cortarlo un poquito para despejar un poquito esto de aquí abajo que está muy poblado y no vemos bien y seguimos hacia arriba aquí tenemos esta otra que también la quitamos si os estáis dando cuenta estoy quitando muy finitas esta la voy a dejar pero esta de aquí que tenemos que son más chiquititas esa la quitamos aquí en este lado tenemos también otras chiquititas que igual estas las quitamos todas tenemos este este tronco vamos esta rama esta otra rama otra rama que tenemos aquí atrás y tenemos aquí esta otra hay aquí esta que esta nace de muy abajo y y bueno se nos va muy hacia arriba entonces esta la vamos a quitar directamente esta para un diseño no nos vale porque todas las ramas tienen que inclinarse hacia abajo porque con la edad pues es lo que hacen todos los árboles todas las ramas que son viejas pues la inclinan hacia abajo y este tendríamos el problema si lo veis ahí que nace de aquí abajo entonces esta si se podría bajar a ver ahí esta si se podría bajar esta es otra de por aquí igual esta lo único que nos faltaría sería subir un poquito el verde porque está aquí muy alto o sea entonces si la podríamos bajar en todo caso de que la bajáramos pero esta vamos a tener ese problema entonces esta directamente hay que quitarla y como es muy finita tampoco la voy a dejar un poquito más larga para hacer un yin que es la madera muerta eso en otros vídeos ya lo iremos viendo ahí como veis fijaros ahí ya se ve mejor la estructura del árbol vale le hemos visto dos posibles frentes uno sería este este en el cual puede elevar y se le ve bien no no se le ve mal y luego aparte todos los troncos no se interponen no no podemos hacer ningún bonsai que por ejemplo haga esto este con este se interponen veis este con este se interponen ahí no se ve entonces bueno no aunque quede también muy bien porque la verdad es que aquí se ve una buena estructura quedaría muy bien pero pero se ve que está uno detrás de otro entonces no podría ser y otro flente que le he visto ha sido este que teníamos aquí vale más o menos ahí que tiene un buen nevary ensancha mucho más el nevary pero yo lo que voy a hacer seguramente va a ser darle este otro frente este frente que tenemos aquí ese ahí de tal manera le voy a hacer de tal manera en el cual para que en un futuro pues yo que sé un par de añitos un añito dos añitos pues podamos cambiar el frente vale o sea tenemos que hacerle de tal manera para que se mire por donde se mire dentro de un par de añitos un añito o así nos dé igual mirar que sea la parte de atrás el frente como que sea lo delante bueno lo primero que vamos a hacer va a ser vamos a alambrar esta con esta que tenemos aquí las dos grandes entonces bueno vamos a a ir cogiendo lo que es el alambre bueno vamos a ir alambrando esto vamos como siempre vamos despacito con el chamazeparis tenemos que tener muchísimo cuidado porque porque los brotes son de mira a mira no me toques es decir como le separemos demasiado brujco y demás nos vamos a quedar con el brotecillo en la mano entonces hay que tener muchísimo cuidado contigo no es aunque tenga muchísimo cuidado por lo que me está pasando a mí que que de vez en cuando pues seca alguno pero bueno hay que intentar hacer el mínimo el mínimo destrozo de brotes pues inevitable pero bueno con muchísimo cuidadito vamos despacito hacia arriba mirando como siempre bien lo que hacemos este como vayamos muy deprisa cuando nos demos cuenta tenemos más verde encima de la mesa que que en el bonsai entonces bueno despacito despacito vamos con el hay que desenredar como yo estoy haciendo ahora mismo que estoy desenrodando aquí un par de ramitas vale ya tenemos esta vale veis que esta la bajamos y tenemos también esta otra ahora lo que vamos a hacer es ir alambrando lo que es lo que es todo el árbol vamos a alambrar todas las ramitas y cuando tengamos alambrado todo el árbol vuelvo a conectar el vídeo porque si no como siempre os digo tardamos mucho luego un poquito más adelante pues bueno pues ya haremos un vídeo completo de como alambrar bien un bonsai esperamos ahora es lo que os digo voy a cortar el vídeo y en el momento que le tengamos totalmente alambrado vuelvo a conectar bueno ahora ya que tenemos alambrado toda la ramita lo que vamos a hacer va a ser empezar a diseñar y a darle forma al árbol ese es el frente entonces vamos a ir a darle dándole forma esto le vamos a dar forma le vamos a ir creando las masas para el de pie y vamos a ir creando todas las masitas de verde lo ponemos hacia aquí esta es la parte de atrás en la parte de atrás hacemos lo mismo le vamos diseñando y dándole forma a lo que es el árbol vamos colocando las ramitas esta aquí seguramente la cortemos y bueno ahora lo que vamos a ir haciendo es frente más menos va siendo este y lo que vamos haciendo es ir cortando todas las ramitas que se nos salgan de las masas de verde aquí hay una masa de verde entre medias no tiene que haber nada y hay algunas ramitas entonces todas estas ramitas las vamos a ir cortando esta se nos sale y se nos pierde con el diseño y aquí tenemos que bajar este de aquí vale y seguimos cortando las ramitas que nos van sobrando todas las que ya os digo que hay que crear las masas de verde las lo que son las masas en el momento que se nos salga de alguna masa lo que es el algún brotecillo que tiene muchísimo pues le vamos cortando bueno ya tenemos bastante masas de verde y lo único que nos quedaría sería poner el lápiz un poquito más redondito este tratamiento de aquí se nos va esa masa de verde y y lo que os digo ya prácticamente le tendríamos le vamos a recortar un poquito más por aquí alguna que se nos va y que no nos deja ver bien el verde esperamos el frente más o menos sería ese tendríamos el frente giramos y vemos también que la parte esta de aquí que sería la trasera la parte de atrás también podemos tener en un futuro un posible frente según vaya evolucionando ya os digo que tenemos aquí unas raicillas que parece que están construyendo un buen nevari lo vamos a ir viendo si dejamos este frente o el que vamos a dejar ahora que sería este frente bueno una vez que ya lo tenemos diseñado está la verdad es que este chamacipari sostusa nana tiene muy buena pinta ya va generando aquí le hemos creado unas masas de verde y con un buen agono esta primavera pues la verdad es que tendremos a final del otoño un buen bonsai ya que habemos generado bastante masas de verde y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olvidéis darle al like y os animo a que os suscribáis a mi canal para poder seguir creando con más contenido muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo